¡Viva aventura! Así que si queréis lo podemos ver, mirad por ejemplo esta catrira, ¡qué chulísima que es! ¡Qué rico, me encanta! Es de chocolate y me la comería toda, toda, toda ahora mismo, pero me la voy a guardar por si vienen los niños a hacerme truco o trato a mi casa. Y así les puedo dar esto, ¡jiji! ¡Ah, qué mola! ¡Uy! Es un poco espeluznante, ¡eh! ¡Jijiji! Bueno, va, un poquito me la voy a comer. ¡Uy, vaya! Pues al final me la he comido toda. Bueno, no pasa nada, porque cuando vengan los niños, tengo también esta bolsa sorpresa de calabaza, con un montón de cositas que les puedo dar. Así que no pasa nada. ¡Vamos a ver qué hay aquí dentro! ¡Ha venido mi amiga la dinosauria! ¡Sí, hola! Yo también quiero ver lo que hay. ¡Pues venga, vamos a sacarlo! ¡A ver, a ver! ¡Guau, chucherías de Halloween! ¡Ay, cómo me gustan! Porque estas son blanditas y están tan ricas, tan ricas. ¡A ver aquí qué tenemos! ¡Más chuchas! ¡Ay, mira! ¡Son calabacitas! ¡Jiji! ¡Qué monas! ¡Me encantan! ¡A ver por aquí! ¡Uy! ¡Más de las que me gustan! ¡Blanditas, blanditas! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Qué ricas! ¡A ver por aquí qué hay! ¡A ver! ¡Y dedos! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Y aquí tengo también más chuchas de Halloween! ¡Estos son cerebros! ¡Madre mía! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy! ¡Pues aquí está! ¡Todo, todo, todo ya lo he sacado! Solo falta este cartoncito de aquí y como veis la bolsa se ha quedado vacía completamente. ¡Mirad! Esto es para pintar calabazas terroríficas de Halloween. ¡Cómo mola! ¿Te ha gustado, Carmela? ¡Sí, Pepa! ¡Me ha encantado! ¡Cuántos dulces! ¡Sí, pero recuerda, los tenemos que guardar para los niños que vengan a hacer truco o trato! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Gracias! ¡Gracias!